No hay ingobernabilidad. Eso yo tengo que agradecerle a los adversarios, a los conservadores, que solo es campaña en redes, insultos, ya me voy a morir, ya estoy chocheando, pero eso no es nada. No hay manifestaciones. Las únicas que han llenado el zócalo, en alguna ocasión, son las mujeres, en marzo. Y no solo en protesta en contra de nosotros, sino en defensa de sus causas. Otras sí, en contra de nosotros, porque ahí hay detrás un interés que no es solo la causa feminista, son parte de nuestros adversarios, en este caso mujeres conservadoras que se volvieron feministas y que se metieron y tienen grupos incluso de choque, porque no es la protesta pacífica, normal, no, son marros y sopletes y es cuando tenemos que poner vallas metálicas, porque si no se meten al palacio y destruyen, queman y todo, porque es otro propósito. Pero es lo único. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta paz social? Bueno, porque hay justicia, porque se atiende al pueblo y porque a pesar de la crisis económica precipitada por la pandemia y ahora por la guerra, la gente tiene ingresos cuando menos para lo básico y nos ha ayudado mucho el envío de remesas a nuestros paisanos, por eso no voy a dejar de agradecerles, porque no hay crisis de consumo. Yo les ponía de ejemplo que antes, y así, voy midiendo, voy valorando la situación económica, social del pueblo. Antes mataba una res a la semana en un pueblo y apenas y se vendía la carne. Y ahora, en algunos lugares, matan dos. No solo el domingo, sino también a la mitad de la semana, porque hay recursos. Eso lo hemos cuidado y eso nos ha dado tranquilidad, porque la paz es fruto de la justicia. Entonces, eso nos ayuda. Y luego lo que también nos ayuda mucho es de que México es muy atractivo para la inversión. Lo único que tenemos que cuidar es lo de la inflación.